Exclusivo Exclusivamente entonces les contamos que tiene una extensión de 27 kilómetros Va a recorrer en total 8 comunas Desde Recoleta hasta Puente Alto Con una estación que además debuta en La Legua Así es, estamos hablando de la línea 9 del metro Que estará operativa la próxima década Pero hoy, aquí en Exclusiva, en Tele13 Demostramos como serán algunas de sus estaciones Será la línea más moderna de la red de metro de Santiago Con los trenes más amplios, conducidos remotamente Con cámaras y aire acondicionado incluidos Su destino final, Calicanto Estación que se convertirá en una de las más grandes del mundo Va a ser la primera estación de nuestra red Y una de las únicas en el mundo Que va a tener una combinación con cuatro líneas Una vez que se termine de construir Aquí la línea 9 conectará con la 2 y 3 Además, con la futura línea 7 Camino al sur, Calicanto se unirá a otras tres estaciones La primera de ellas, Estación Santa Lucía Parada que crecerá bastante bajo tierra Y que sobre la superficie cambiará el paisaje de esta esquina de la Alameda Aquí se construirán tres nuevos accesos al tren subterráneo En contrapartida, este, uno de los más ajetreados paraderos del centro Desaparecerá Es mucho mejor Es más rápido Más expedito Entonces sería mucho mejor Muy espectacular lo que están haciendo Pues bueno, es un avance para toda la gente que necesita Nosotros tenemos metros cercanos Pero para otra gente, excelente Muy bueno Varios de quienes transitan diariamente por estas céntricas calles Llenas de locales comerciales Rescatan otro aspecto Parece fantástico porque hay poca seguridad en este sector A las 5 de la tarde ya no anda nadie Se acabó en los negocios Yo creo que con el metro podría haber más seguridad Es más seguro que andar en locomoción colectiva, claro, ¿no? El metro es un poco más seguro Seguridad Más que las micros Más que las micros Porque aquí en este lado es muy peligroso En la noche, sobre todo, hay gente que trabaja tarde En su viaje al sur, que se prolongará por más de 18 kilómetros La línea 9 mejorará la conectividad de otros importantes barrios santiaguinos Entre ellos, la población La Legua Acá se instalará uno de los accesos Que unirá al emblemático barrio de la comuna de San Joaquín Con la red de metro de Santiago Bien, porque igual mucha... En La Legua hay gente muy buena Hay gente trabajadora Que tiene familia Y para ello igual le acortaría mucho más el viaje Es necesario, de verdad que es necesario Porque la más cercana que tenemos es la del Bio Bio Tengo entendido Y sí, sería genial, de verdad que sí Me encantaría de verdad que ese proyecto estuviera pronto Pronto, pronto aquí Tiene una gran incidencia en la comuna La estación de La Legua En particular también porque se encuentra frente al hospital Barros Luca Y también viene a generar una movilidad importante La estación de La Legua tendrá accesos por Santa Rosa Con alcalde Pedro Alarcón Pero también en la intersección con Salvador Allende Esquinas separadas por seis cuadras de distancia Que permitirán abarcar un mayor radio de vecinos ¿Qué le parece que se instale la línea 9 acá en La Legua? Me parece muy bien, perfecto Es más para la gente El transporte directamente al trabajo ¿Puesta llegar acá? Sí, sí, para esta zona es difícil llegar Ya que es muy alto Para acá, muy al sur Todo el trayecto avanzará a través de un túnel Que se prolongará principalmente bajo la extensa Avenida Santa Rosa Así, conectará las comunas de San Joaquín La Granja, San Ramón y La Pintana Esta última, por primera vez Se unirá a la red de metro de Santiago Va a cambiar muchísimo Porque hoy día se demoran dos horas Los pintaninos al llegar a su destino final Lo que suma con el regreso dos horas más Pierden cuatro horas de su tiempo Y hoy día, cuando llegue el metro Lo que soñamos es que sean 30 minutos El tramo final del viaje al sur de Santiago Concluirá en la Plaza de Armas de Puente Alto Pero antes, otra parada emblemática en Bajos de Mena Barrio que también tendrá su estación El metro hasta acá está Bajos de Mena ¿Qué significa? Que la gente va a tener más posibilidades de disfrutar con su familia Que eso es lo que nos hace falta Tiene que levantar una persona para ir al centro de Santiago y salir desde acá Hoy día A las cinco y media Cuatro y media alguna Porque si usted sale después de las seis y media, es imposible Las micros pasan llenas Llenas No, no Es horrible, es horrible Y para ir a trabajar a las condes a las cuatro de la mañana Buenas noticias que en todo caso tendrán que esperar La primera etapa entre las estaciones de La Pintana y Bio Bio Estará operativa el 2030 Y el último tramo comenzará a operar recién en 2032